El frío no ha sido un problema para estas personas, ni para Fernando Alonso. El bicampeón de Fórmula 1 ha participado en una carrera solidaria organizada por Cajastur. Niños, jóvenes y mayores se animaron a correr por una buena causa acompañando al piloto asturiano. Y dar las gracias por venir, todos los que vais a correr. Creo que habéis escrito 1.500 personas, lo cual yo creo que es un gran éxito. Y bueno, pues dar las gracias a Cajastur por esta fantástica iniciativa. La carrera se desarrolló por las calles más céntricas de Oviedo en un recorrido de 2,5 kilómetros. Cada participante ha recibido una camiseta conmemorativa de la carrera después de pagar 3 euros. La recaudación se entregará a la cocina económica de Oviedo.